¿Qué significa la palabra veladora y si tiene que ver con velar y quedarse despierto? ¿Qué significa la palabra veladora y si tiene que ver con veladora? Si tiene que ver con veladora no te va a servir, al contrario, la dejas descuidada puedes ocasionar hasta un accidente. Entonces siempre que prendamos una veladora tenemos que estar cerca de ella, cuidando. Si la vas a prender 15 minutos, que sean 15 minutos dedicados exclusivamente a estar cerca de la vela. ¿Por qué? Porque la combinación de los cuatro elementos y tu esencia hacen una integración sobre la petición, la oración y es un ritual, estamos dando dirección, estamos decretando el uso de la vela. Entonces prender una vela y dejarla sin atender es perder el tiempo, desde mi punto de vista. Entonces prende una veladora cuando tengas el tiempo necesario para cuidarla. ¿Y es necesario prender muchas velas? ¿Es mejor? ¿Se potencia? ¿En algunas tradiciones hay un número exacto de velas que se deben prender? Sí, dependiendo la religión, la cultura, las costumbres, es el número de veladoras que usamos. En cada ritual, y esto lo van a aprender en los cursos, vamos a saber qué número de veladoras utilizar. Por ejemplo, vamos a hacer un ritual para el amor, pues te recomiendo que lo hagas unas seis veces seguidas. Seis viernes seguidos. Una veladora del amor, seis viernes. Seis es el número de la perfección, es el número de la integración, tres y tres. Estamos creando una nueva alianza. El viernes es el día que representa a Venus, el del amor, el de las relaciones con las personas. Y bueno, entonces, seis viernes seguidos tu veladora del amor. Bueno, utilízala una hora cada viernes y la apagas. En los rituales, y por eso se llaman así, debemos de llevar orden y debemos de tener disciplina. Hasta para el amor necesitamos disciplina. Así que te recomiendo que sigas estos tips ya por medio de los cursos o en estas cápsulas que estamos ofreciendo. Sí, me gustaría preguntarte. Entre las velas que elaboras, me llama la atención una que se llama Vela de Chile. Obviamente, supongo que tiene que ver con nuestro trasfondo cultural. El chile en México antiguo se utilizaba. Sí, este, regularmente, desde hace muchos años por nuestra cultura, hemos utilizado el picante, el chile. Este es un chile martajado mexicano. Chile martajado mexicano es con la que se elabora la veladora, que se le da la dirección para alejar personas indeseables. Energía de personas indeseables. Vas a prender tu veladora, la vas a decretar, vas a agarrar tu veladora de chile, vamos a suponer que esta es la veladora de chile, la destapas, tiene un cuarzo. El cuarcito lo vas a poner en la palma de tu mano, vas a poner la veladora encima y tu mano encima, apagada. Y vas a decretar, con fe, con amor y devoción, alejar todo tipo de energía sucia, densa y perturbada procedente de personas. La vas a poner sobre un plato que ya no vayas a ocupar, de preferencia blanco, la prendes con cerillo de madera, un vaso con agua a un lado y la dejas, esta sí, consumir por completo. La flama de la vela puede crecer desde 1 o 2 centímetros hasta 2 metros de altura. Por eso es importante que la pongas en un lugar donde no se vaya a incendiar algo y que estés al pendiente de ella. La veladora de chile la vas a dejar que se consuma. ¿Qué es lo que va a hacer la veladora? Romper el plato donde la hayas puesto. Si lo hace, quiere decir que destruyó todo tipo de energía que te estaba perjudicando. ¿Cómo es proveniente la energía indeseable de las personas? A través de las palabras, pensamientos y acciones. Alejar energía nociva de personas es empezar contigo mismo para alejar esos pensamientos. Si no se rompió el plato, ¿tiene algo que ver? Si, en caso de que no se rompa el plato y ya se acabó la vela por completo, entonces lo pones todo completo en una bolsa negra y lo destruyes con tus propias manos, decretando alejar todo tipo de energía sucia, densa y perturbada. Pues como ven, tenemos muchísimas preguntas que hacerle a Cristóbal y lo que en la pausa que hicimos lo convencimos de que no suspendiera, no nos esperábamos hasta noviembre para empezar el taller de velas y que todos los miércoles las personas que estén interesadas vayan a venir a Chapultepec 522 a las 6 de la tarde y ahí vamos a encontrar a Cristóbal dándonos estos talleres y se pueden ir integrando, inscribiendo al taller que formalmente va a empezar en noviembre. Pero son muchísimos los temas que van a ir tratando. ¿Nos puedes decir algunos de ellos? Sí, claro que sí, vamos a ver la forma de los colores y las velas con las cuales nos vamos a identificar, cuándo las vamos a encender, qué número de veladoras vamos a usar y algunos rituales ya para fin de año y ya para esta Navidad para que cada uno de nosotros pueda decirle a sus familiares cuál es el ritual que le conviene para fin de año y no depender de una sola persona para que nos oriente cómo va a ser el ritual de manera general. La magia es de cada uno de nosotros y por medio de las velas y de la oración activamos nuestra propia magia. Entonces, en la avenida Chapultepec a las 6 de la tarde, todos los miércoles, estamos con Cristóbal Gutiérrez en el taller de velas y cualquier duda nos la pueden hacer llegar vía chat a Planeta 2013 y esperamos sus comentarios. Muchas gracias y regresamos en un momento.